que es en la trilogía de verdad, memoria y justicia una deuda pendiente, no sólo con las víctimas de ese haciago 2019, es una deuda pendiente con la justicia, es una deuda pendiente con la población en nuestro territorio nacional. Está con nosotros el doctor Aldo Michel, a quien le quiero agradecer su visita, ¿cómo está? ¿Qué tal, querido doctor? ¿Todo bien? Ariel, buen día, a su disposición. Gracias a usted por estar con nosotros para hablar de este, que es un tema muy importante. Se ha conocido en las últimas horas que Fernando López, que por ahora no se sabe dónde está, tiene que presentarse ante la justicia hoy, 12 de septiembre. A ver, en este proceso lento, todavía estancado, se ha determinado la continuidad de las investigaciones y de la condición del señor López, emitiendo una resolución desde el día. Lo que corresponde a la fiscalía, pero además que ha pedido ya esta condición, y al tribunal juzgador, en este caso al juez de competencia, es la aplicación de una medida cautelar, que en el caso concreto, por las agravantes, porque hay una fuga fragrante, porque no se ha presentado, pero además por todos los antecedentes que existen en la conducta del señor López, tiene que definir una aprehensión, una orden de aprehensión, para que se efectivice, y para que por los canales institucionales, en este caso la Cancillería, y también la acción del Ministerio Público, se tramite la extradicción del señor Fernando López. Se tiene una información en el sentido de que estaría en el Brasil, antes estuvo en Colombia, y esta itinerancia ya es característica de quienes han cruzado la impunidad. ¿Pero se tiene certeza de eso ahora mismo? En este momento no se tiene una información verídica. ¿De dónde está? En este momento. Obviamente, el señor Fernando López, como Murillo y otros, inmediatamente recompuesta, reconstituida la democracia en Bolivia, han elegido el camino de la fuga, de la evasión. Otros, que se han mantenido en el país, se han cobijado en la impunidad. El caso del señor Fernando Camacho, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina, etc. Ahora, ¿cuáles son los delitos por los que debe comparecer ante la justicia Fernando Camacho, en este caso específico? Esencialmente, la figura, el tipo penal de terrorismo. Un criterio que esta figura debió estar acompañada del delito de conspiración. Se ha bajado el delito de sedición, pero, no sé, el ámbito de la fiscalía, los investigadores, la gente que aplica esta condición, ha decidido continuar por el tipo penal de terrorismo. Ahora, en nuestro criterio, como comité impulsor de justicia, hemos hecho una valoración y evaluación en la perspectiva de ampliar los tipos penales. Es decir, la conducta del señor López, la concursencia al golpe de 2019, además, estuvo integrada por la acción de grupos irregulares armados, la asociación delictiva, la inducción a delinquir, ha habido daño económico, etc. Entonces, tiene que haber una valoración para que estos otros tipos penales sean considerados, además de la conducta que han mostrado otros, 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 en este caso, otros sindicados imputados, como el caso de Fernando Camacho. Porque eso llama la atención, ¿no? Es decir, López no está, no se sabe si está exactamente en Brasil, son rumores, ¿no? Pero acá están Camacho, Mesa, las otras personas que ha mencionado, que son parte de una etapa oscura en la historia de nuestro país, desde noviembre del 2019, que no debe quedar en la impunidad, en los términos que plantea. ¿Cuándo presentarían ustedes estos recursos para la ampliación de los delitos? Nosotros queremos que, inicialmente, se concluya la primera etapa de esta investigación, pero es realmente, a ver, sorprendente para decir algo menor, que, por ejemplo, el señor Fernando Camacho no haya declarado. Claro. Nosotros tenemos que evaluar esta condición para presentar otros tipos penales que han agravado las condiciones en que se han llevado adelante las acciones de 2019. Ahora, usted decía con propiedad, a la par, por ejemplo, del señor Fernando López, en la condición de comisión de los mismos delitos, de actuaciones, está el señor Fernando Camacho. Ambos han sido receptores de una línea, una matriz para la implementación del golpe. El señor López, el señor Fernando López, a instancias, a ver, de una selección, entre comillas, de organismos internacionales, pues hay que decirlo con claridad, la CIA, USAID, etc., posesionó una acción conspirativa anterior al golpe de Estado. Le permitió su condición de exmilitar, entre comillas, relacionarse con Williams Calimán y otros, y también tener una vinculación directa con la familia Camacho, que financió el golpe de Estado de 2019. Porque además hay audios en los que se oye precisamente a Camacho en un momento hablar de militares. Así es. ¿Es cierto? Que coordinó con su papá y no sé qué. Y esos audios no los estamos inventando, están ahí, en las redes sociales. ¿Es cierto? Esta, esta afirmación confesa del señor Fernando Camacho, la develación de su relación, a partir de su padre, con militares, etc., puso sobre la mesa como primera condición, después del autonombramiento de la señora Yanine Áñez, y de todos los actos violentos, totalmente conspirativos, de tesorismo que se ejecutaron, la condición de que el señor Fernando López sea ministro de defensa. Es decir, en una cartera que tiene una relación orgánica, pues, con las Fuerzas Armadas. En esta condición, además, actuaron y posteriormente se sucedió, por ejemplo, la dictación del decreto 4078, el decreto de la muerte, con la firma de todo el gabinete, del cual fue auspiciador el señor Fernando López, a instancias también de la familia Camacho, del señor Camacho. Ahora, este tema que acabo de mencionar, ¿es parte del caso del golpe de Estado 1 o va por vías separadas? A ver, nosotros tenemos una consideración que va más allá de cerrarnos solo en la figura de tesorismo, aunque es una figura fuerte porque se ejerció tesorismo de Estado, pero en este caso concreto, adyacentemente, debe tomarse en cuenta, subsiguientemente, como efectos, como desencadenante de esta condición conspirativa, de esta condición de tesorismo, etc., fue la dictación de este decreto que fue el corolario, que fue la antesala, que fue la mesa servida para que militares y policías salgan a ejercer una represión fuertísima en el 2019, con muertos, con violencia, con masacres, con persecuciones políticas. Ahora, Aldo, ya el caso del golpe de Estado 1 está en la agenda del sistema judicial y de la coyuntura informativa de nuestro país hace un buen tiempo. Parece que no avanza mucho. ¿Cómo ven ese tema desde el comité? Es decir, ¿hay celeridad? ¿Se está avanzando? ¿Se dieron algunos pasos? Porque parece que no. El pasado lunes hemos emplazado una vigilia en puertas de la Fiscalía, que centralmente exigió una condición de responsabilidad institucional, constitucional de parte de la Fiscalía. Está estancado este proceso. Pero a la par, los fiscales, investigadores, el fiscal Alave, el fiscal Lanchipa, no creo que sean ciegos ante la condición, por ejemplo, del señor Fernando Camacho, en las acciones violentas que ha fomentado, que ha financiado en el caso Adepcoca, en su conducta absolutamente hostil, rebelde, de desconocimiento de la norma, en su participación en actos de corrupción, en lo último suscitado a partir de la operación del doctor Pacheco, uno de sus principales colaboradores. Hoy desaparecido. Los fiscales tienen la obligación de hacer una mirada, una valoración de cuál la conducta. En este proceso, absolutamente nada. Lo llamativo es que sí van a determinar una acción contra el señor Fernando López, que no está en el país, que nadie sabe dónde se encuentra concretamente, pero, en cambio, el señor Fernando Camacho, que es una amenaza pública ya para la democracia, para el país, para los ciudadanos bolivianos, sigue actuando en la impunidad. Y sabemos cuáles son los resultados de esta su actuación. La violencia, el ejercicio conspirativo permanente en contra de un gobierno constitucional y una condición desafiante, pues. Él marca la agenda para los fiscales en Santa Cruz. Bueno, ¿qué hacer ante esta situación, Aldo? Es decir, no avanza el proceso. El caso del golpe de Estado 1 está ahí, como estancado. Si bien hoy hay una audiencia citada para la SON, se entiendo, de manera virtual, en la que probablemente se ha declarado rebelde, porque no sé si dudo mucho que se presente, ¿no? No avanza, está ahí. El caso del golpe de Estado 1 no avanzó. Sigue donde estaba. Está estacionado en la condición absolutamente inerme de los operadores de justicia, en este caso de la Fiscalía, que se iteró, están mirando la comisión de otros delitos, de otras alteraciones, de otras condiciones conspirativas, y no hacen nada en el caso Camacho y otros, pero además en el avance de este proceso. Este proceso tiene más de un año. Bueno, son 14 meses, 16 meses que ha tenido la Fiscalía para profundizar, a la par del proceso denominado golpe 2, que todavía no ha definido, en una sala penal, la condición de las apelaciones. Una, seguramente por reducir la pena o por desconocer la sentencia, y la otra, que tiene que ver con una posición mínima, es la petición de 15 años para la señora Ayns. En este escenario, la justicia ha entrado en un proceso de crisis. El señor Lanchi y Palave tienen que saber que cada día les restan credibilidad a su concurso, y que la sociedad está expuesta por la acción de Camacho, de Mesa, de sus parlamentarios y otros, al fomento, al empuje de acciones violentas, gravísimas, como las sucedidas en el conflicto adepcoca la anterior semana. Conflicto bastante muy complejo, además, ¿no? Así es. Porque hay intereses económicos y otro tipo de intereses de por medio. Aldo, muchas gracias por su visita, siempre es un placer conversar con usted, y pues vamos a estar pendientes del seguimiento de lo que debe pasar hoy. 11 de la mañana, la declaración virtual de Fernando López, en el caso golpe de Estado 1. Gracias nuevamente. A ustedes y toda mi prestancia para concluir este escenario democrático. Gracias, gracias. Aldo Michel, abogado, parte, importante, del comité impulsor del juicio en contra de Yanine Áñez, del caso golpe de Estado 1, caso golpe de Estado 2. Tenemos que seguir.